Bienvenidos a tu canal Seducción Sobrenatural, aquí encontrarás el mejor contenido para incrementar tu nivel de juego como un seductor sobrenatural. 11 principios probados para enamorar a la mujer que te gusta. Saber cómo atraer a una mujer es algo que todos los hombres quieren saber pero solo algunos tienen la clave del éxito. Ya sabes lo difícil que es atraer a una mujer y mantener su interés en ti. Pero, ¿cómo es posible que algunos hombres siempre acaben conquistando a las mujeres más bellas? Existen una serie de trucos que los conquistadores natos conocen y tú no. Vamos a presentarte los 11 mejores pilares en este reporte especial. Y recuerda que no es imposible. Todo depende de ti. 1. El prototipo de hombre que buscan las mujeres. Si yo te preguntara qué tipo de hombre buscan las mujeres, ¿qué me responderías? Lo más posible es que la mayoría me respondería, y en una época yo también lo hubiera hecho así. Las mujeres buscan tipos altos, buen mozos, atractivos, de pelo en pecho, con facciones rudas y masculinas, fornidos y con actitud de malos, de esos que les gusta repartir coñazos y que son naturalmente agresivos. Eso era una época, en la época en que la mujer aún sentía la represión y la presión del machismo exacerbado, eso era en una época en que la sociedad calificaba al hombre del proveedor, y la mujer la que cuida y mantiene la casa, y si no me crees solamente fíjate en tus padres o en tus abuelos y eso en ese entonces eran los roles tanto del hombre como de la mujer. Hoy por hoy las cosas han cambiado y bastante, aunque aún se maneje esa imagen del hombre rudo de pelo en pecho tipo Lorenzo Lamas y cosas por estilo, aún esos estereotipos son muy comunes y aunque una mujer te pudiera decir que prefieren a un Lorenzo Lamas que a un tipo común y corriente, la verdad no es así. Ellas podrían decir que prefieren al tipo rudo, porque eso forma parte de las fantasías sexuales de una mujer, así como a nosotros nos gusta una mujer tipo Pamela Anderson, voluptuosa, y bastante femenina, a las mujeres el prototipo de hombre es un tipo como el que te describí brevemente arriba. Pero bueno dejemos de hablar de Lorenzo Lamas y concentrémonos en el tema de este reporte. Según estudios e investigaciones recientes, a las mujeres se les ha ido quitando de la mente esa imagen que tenían del hombre tipo rudo, y más aún las mujeres más contemporáneas, pues como bien te dije si la mujer antes era la que cuidaba la casa y te tenía la comida caliente cuando volvías de trabajar, ahora las mujeres actuales trabajan, estudian, se enfrentan al mundo como lo hacemos los hombres y muchas de ellas desempeñan actividades que antes eran sólo para los hombres, y como un buen ejemplo, son todas las mujeres que ahora forman parte de nuestras fuerzas armadas, otras son bomberos, policías y hasta altas ejecutivas de las más prestigiosas empresas en el mundo. Los estudios revelan que la imagen que las mujeres tenían anteriormente sobre el tipo de hombre ideal ha cambiado y bastante, ellas ya no buscan a un proveedor que les dé todo mientras ellas esperan en la casa, ellas buscan más a un compañero que sea su mano derecha, buscan a un hombre que también se pueda ensuciar las manos con las tareas de la casa, buscan a un hombre que tenga una mayor predisposición a expresar sus sentimientos y a que tenga un alto nivel de sensibilidad ante las situaciones que los rodea. Adiós lamas. Se acabó tu reinado de rompecaras y reparte hostias. Estas son algunas de las características físicas que ahora llaman más la atención de las mujeres en un hombre. 1. Estatura promedio de 1,70 a 1,80 metros si estás dentro de este rango, que bien, ya no es necesario ser el mastodonte de 1,90 metros o más para ser atractivo ante una mujer, los estudios han demostrado que los hombres excesivamente grandes se ven más lentos y dificultosos en sus movimientos, un hombre menos grande genera una sensación de igual a igual, y no una sensación de que están siendo acompañadas por el jetty. 2. El exceso de músculo no es muy estético que digamos ya deja de estarte matando 3 horas diarias en el gimnasio para verte como Arnold M. Conan el bárbaro, el hombre tipo Hércules ya no es muy estético a los ojos de las mujeres, además de que se ven más pesados y lentos, las mujeres prefieren un hombre más delgado, con músculos más bien marcados, que den la impresión de agilidad y elasticidad, esto genera un mayor atractivo y una mayor atracción sexual pues un hombre menos musculoso y más resistente y ágil es un mejor amante en la cama, es preferible verse como un guepardo y no como los cuartos traseros de un rinoceronte. 3. Unas facciones un poco más delicadas Las mujeres actuales prefieren a un tipo con una morfología facial un poco más delicada y cuidada, acuérdate que ellas ya hacen lo mismo que nosotros y lo hacen con falda y tacones, ya no hay necesidad de que tengas cara de pitbull para ser el proveedor de la casa, ellas ya son proveedoras y lo hacen aún conservando la mayor delicadeza y femineidad posibles. 4. El pelo en pecho Esto ya está pasado de moda y no solo el pelo en pecho, el pelo en cara, el excesivo pelo en la cabeza, en fin si tienes pelo en muchas partes te recomiendo que te lo bajes, o te hagas una depilación definitiva, las mujeres buscan aún igual y si de pelos hablamos, donde encontrarás a una mujer peluda, ellas prefieren sentir la suavidad de la piel masculina y no sentirse como si le estuvieran acariciando la panza al perro. Si te fijas el reinado de hombres tipo Arnold ya ha pasado de moda, ahora los hombres con un aspecto un poco más común y normal, es más aceptado y deseado por las mujeres de hoy en día, así que no te desesperes en inyectarte esteroides o en tener una abundante melena al estilo el renegado, solo debes cuidarte un poco y tener un aspecto más prolijo, ahora los que somos de aspecto normal tenemos muchas más posibilidades de poder ligar cuando vayamos de farra por ahí, en el trabajo o en la universidad, solo tenemos que ser un poco más asertivos con nuestra apariencia y cuidarnos solo lo suficiente para ser y vernos agradables ante los ojos de una mujer. 2. El lenguaje corporal para seducir a una mujer Algunos dicen que una imagen vale más que mil palabras, y para seducir a una mujer el lenguaje corporal es muchas veces más importante que el lenguaje verbal, muchas veces cometemos el error de querer decirle a ella lo que sentimos, o más bien lo que deseemos obtener de ella, pues pensamos que al ser sinceros y honestos con ella vamos a obtener lo que queremos. 3. La sociedad ha estigmatizado a lo largo de los años el comportamiento y la forma de pensar y hemos convertido a la mujer en un ser sin sensaciones ni necesidades, por eso el comportamiento natural de la mujer se ha estigmatizado tanto que han tenido que esconder ante los demás sus más básicas necesidades. 4. Necesidades que son igual de fuertes a las que el hombre experimenta, debido a este estigma social, la mujer ha tenido que echar mano de otras estrategias para poder satisfacer sus necesidades, y así como ellas no expresan sus necesidades sexuales por medio de palabras o insinuaciones más gráficas, como lo hacemos nosotros lo hombres, prefieren hacer uso del lenguaje corporal para dar a conocer de una forma más discreta lo que están sintiendo en el momento. Por eso para un macho alfa, y para aquel que quiere aprender a seducir a las mujeres es muy importante el conocer y entender el lenguaje corporal de las mujeres, y por ende también saberse expresar de forma corporal y no verbal. Además, si tú le dijeras a una mujer verbal y directamente que quieres tener sexo con ella lo más seguro es que te podrás ganar una bocetada inmensa, así ella esté también deseosa de hacerlo, pues el estigma de la sociedad de que una mujer acepte abiertamente el hecho de querer sexo con un hombre, la tacharía de mujerzuela. La sutileza del lenguaje corporal es una forma más segura y relajada, tanto para el hombre como para la mujer de expresar sus necesidades y su empatía a la hora de poner en desarrollo el juego de la seducción y la conquista. Por eso un macho alfa, así como se sabe expresar verbalmente, corporalmente debe saber demostrar con sus gestos, posiciones y ademanes lo que está sintiendo y lo que está deseando hacer en el momento con esa mujer. Aunque se diga que las mujeres son más receptivas auditivamente que visualmente como los hombres, en el momento del juego de la conquista, por discreciones preferiblemente la expresión corporal, las palabras es mejor utilizarlas en la cama cuando se está en la intimidad del sexo, y la mujer solamente está siendo vista y oída por nosotros y no por medio mundo. El lenguaje corporal, es un arma infalible y muy útil a la hora de seducir a cualquier mujer, herramienta que es fundamental para cualquier hombre que quiera aprender las mejores técnicas en el arte de seducir. 3. Cómo hacer reír a una mujer para crear una atracción irresistible hacia ti Realmente el sentido del humor y la espontaneidad es una característica increíble, pero he hablado de esto y sobre todo lo he experimentado que te puedo asegurar que es un arma de doble filo. El humor es increíble, grandioso, trae fantásticos dividendos, pero si no puedes ser una persona seria, relajada, con instinto sexual, nunca obtendrás a las mujeres. Saber cómo hacer reír a una mujer es clave para seducirla. Por medio de la risa puedes conectar con las chicas más rápidamente, pero no quiere decir que si hiciste reír a una chica siempre tengas que cumplir con tu papel de hombre gracioso, que todo el maldito tiempo la tienes que estar haciendo reír, si lo haces te estarás convirtiendo en un verdadero bufón. En cambio si abordas el tema del humor como una herramienta que usas espontáneamente para comunicarte con la chica de manera original, entonces grandioso, tienes varias herramientas para acercarte y te gusta divertirte. Mientras que por otro lado haces reír a la chica, parece que funciona, y sigues con el mismo patrón y no sabes cuándo detenerte. Usa el humor con medida, recuerda que los hombres que se quedan con las mujeres son los hombres con una realidad fuerte, y sobre todo que pueden expresar su sexualidad. Yo soy el primer culpable en tener este problema tiempo atrás, de verdad me considero un tipo gracioso, pero a veces me excedía en este rubro y acababa con las manos vacías, cuando en realidad tenía muchos deseos de tener algo con esta chica. Tanto como tienes bien desarrollado tu habilidad para saber cómo hacer reír a una mujer, de la misma manera comienza a desarrollar tu sentido atractivo, sexual, serio, relajado, creerme que te traerá fantásticos dividendos, comenzarás a comunicarte de manera asertiva sabiendo lo que quieres, y lo mejor de todo es que conectas con la chica de manera más emocional y sentimental, entonces úsalo a tu favor. 4. Temas de conversación para hablar con mujeres ¿Alguna vez has escuchado a las mujeres hablan entre sí? Ellas hablan de gran una variedad de temas, que van desde zapatos y moda hasta los deportes y la política, dependiendo del tipo de mujer. También hablan de nosotros. Comparan sus novios. Conversan sobre cuál está bien y cuál es un patán. Charlan durante horas sobre lo que les gusta y lo que no les gusta de los hombres. Ahora, cuando estés pensando en temas para conversar con mujeres, tienes que mantener en mente una cosa. En pocas palabras, céntrate en ella. Cuando estás hablando con una mujer que deseas conocer mejor para tener citas, sexo, o una relación más comprometida, tienes que entrar en su mente y en sus emociones. Decirle cumplidos es una de las maneras más fáciles de hacer que se sienta bien. Este es el punto de partida para entrar en sus emociones. Déjale saber que te gusta su ropa, su cabello. Que se ve hermosa. Decirle cumplidos acerca de su apariencia es uno de los grandes temas de conversación para hablar con las mujeres, ya que le permite saber que ha logrado conseguir tu atención de manera positiva. Esto hace que se sienta bien consigo misma y contigo al mismo tiempo. He oído decir que hacer reír a una mujer es el primer paso para llevársela a la cama. Es verdad. Hacerla reír es una manera más de entrar en sus emociones. Uno de los temas de conversación más fáciles para hablar con las mujeres es contar una historia graciosa sobre ti. Ya sé, ya sé, dije a mantener la atención en ella. Sin embargo, al contar una historia acerca de ti o de tu pasado que sea divertida, estás permitiendo que conozca algo acerca de ti que es personal y que la hace reír al mismo tiempo. Este es un rayo láser que va directo a sus emociones porque se siente más cerca de ti, y tendrá una buena actitud porque se está riendo. Dale un cumplido de nuevo pero, esta vez, sé un poco más personal. Cuando estés cerca de ella, menciona su aroma. Ya sea su perfume, o simplemente el olor del jabón, no importa. Haciéndole saber que has notado su esencia, despierta sus sentidos de una manera sexual. También dará lugar a temas de conversación para charlar con mujeres que naturalmente son más sensuales. Tan solo recuerda, cuando se tratas con temas para conversar con mujeres, mantén tu atención en ella como se ve, como hacerla reír, y su sensualidad. 5. Los negas y su invaluable ayuda paralegal con una mujer en el arte de la seducción. Si aún hay tantas técnicas y consejos como mujeres en el mundo, muchos libros se especializan en tantas técnicas que muchas nos es difícil poder aplicarlas todas de una vez en una noche con una chica, y los únicos que pueden hacer eso son los expertos en el tema y aquellos que se han debatido en francalide en los bootcamps o campos de entrenamiento del sargeo y la seducción. Pero a mí me gusta uno que es y debería ser la técnica número uno para todos nosotros a la hora de querer hablar con una chica y romper el hielo y poner un ambiente más relajado y con buen humor. Y esta técnica es la técnica de los negas. Los negas son frases donde bromeas con tu objetivo, metiéndote con ella, y a la vez causan humor. Tienen que ser delicados y provocar esa risilla, lo que hará que la chica se quede pensando en lo que has dicho. Estas frases te hacen ver como un alfa, pues dominarás mejor en la conversación, atraerás su atención hacia ti y además, aumentan el buen humor entre los dos. Pero la función principal de estos negas es bajar los humos a tus objetivos. Para ello debes de tener ya una mínima conexión, y un algo de confianza con la chica o si no te verán como un abusivo. Personalmente he visto y dicho muchas de estas frases, es más tú puedes crear las tuyas propias, eso sí, si eres de los que tiene ese cómico interior, está perfecto, recuerda que estos negas en pocas ocasiones tienen efecto pues dependen más de la forma en que tú se los dices a ellas. Aquí dejo unos cuantos. Intenta crearlos tú y hacerlos según la circunstancia. Debes decirlo en un tono entre broma y seriedad. No te pases de chistoso y trata de no ofenderla. Simplemente son pequeñas bromas. Si la chica te mira mal ni nena es una broma. 1. Coge la falda, blusa, jersey de tu objetivo y di te han quedado muy bien las cortinas del recibidor. 2. Cuando tu objetivo interrumpa tu DHV o conversación con el pivote esta chica siempre es así. 3. Cuando la chica tire alguna copa o rompa algo o se le caiga algo todo lo que toca ella lo deja siempre así. 4. Si dice cuando estaba gorda responde y ahora no lo estás. 5. ¿Di estás enfadada? Ella te responderá no por. Y contesta entonces, siempre tienes esa cara. 6. Si su pelo le tapa parte de la cara, cógele el pelo retíraselo y di es que no te veo. 7. Si va de naranja eres la hija del butanero. 8. Si va con unas botas muy largas donde has dejado el caballo. 9. Si dos o más del set se comportan raro hay alguien normal hoy, aquí. Espero que estos te puedan servir, si te parecen tontos o cursis, no importa los puedes reformar a tu gusto y siempre intenta crear los tuyos propias y anótalos en algún lado, pues te pueden servir para muchas ocasiones y a veces inventamos unos negas excelentes y no somos capaces de recordarlos después, y estas frasecitas muchas veces pueden romper el hielo y son una gran ayuda a la hora de hablar con una chica y no sabemos por dónde empezar. 6. Kino o el arte de tocar. Una de las mejores maneras de seducir a una mujer es a través de Kino, la abreviatura de kinesthetics o sinestesia, que significa tocar. De hecho, sin la seducción Kino, tus probabilidades de éxito en seducir a una mujer disminuyen considerablemente. Muy pocos hombres han conseguido siempre a una mujer en la cama solo con sus palabras, sin ponerle un dedo encima. El Kino debe ser gradual. La seducción de Kino debe ser casual, un toque en el antebrazo o la espalda cuando se está riendo, por ejemplo. Por encima de todo, debes ser juguetón, de modo que no la molestes. Si puedes tocarla de forma divertida y casual mientras ella se ríe, sus defensas bajarán y no se va a resistir a tu contacto físico. De hecho, ella se sentirá bien. Entonces ¿por qué funciona la seducción Kino? El tacto piel a piel libera una hormona denominada oxitocina. La oxitocina aumenta los niveles de testosterona de una mujer, la hormona responsable de su impulso sexual. La oxitocina también la hace sentir una sensación de unión contigo y la hace sentirse bien contigo. Es más, la oxitocina le da el deseo de ser tocada aún más, produciendo aún más oxitocina, un ciclo de refuerzo de progresividad de las hormonas sexuales. El Kino es el contacto físico que haces a tu objetivo para poco a poco ponerla sexualmente activa. Este Kino tiene que ir aumentando paulatinamente hasta que termines con el cierre. Para ello destacamos varios tipos de Kino dependiendo de la fuerza y el impacto que produzca, calificado en niveles. Kino cordial nivel 1. Es el Kino habitual como dos besos de presentación, un rozón, un apretón de manos o chocar las manos. El choque de manos también produce conexión y empatía. Kino ligero nivel 2. Agarrar del brazo, un abrazo fuerte, un beso en la mejilla fuerte. Beso en la frente. Mano en el hombro. Este tipo de Kino se debe de hacer con firmeza. No hacerlo fuerte y haciendo daño, sin con seguridad y firmeza. Kino importante nivel 4. Este tipo de Kino está basado en zonas erógenas, también debe hacerse con firmeza. Mano en su cintura, ombligo, costillas inferiores, interior de brazos y muslos, cuello, nuca, pelo, lóbulo o oreja. Kino extremo nivel 8. Beso en los labios, apretón en el culo, mordiscos en el cuello, besos en la oreja, recorrer la columna vertebral. Debes saber valorar que Kino es importante para cada situación. Lo mejor es hacer un Kino a escalado o ir poco a poco y sin prisas. Por el Kino, puedes echar a perder una seducción, bien por hacer poco o bien por hacer mucho. Aprende a calibrar un poco. Un exceso de Kino puede descubrirte y que se sientan presionadas o incómodas. Sé cuidadoso. 7. Cómo hablar por teléfono con una mujer cuando por fin logramos hablar con esa chica que tanto nos gusta, normalmente ella nos da su número telefónico, y pasados unos días cuando vamos a llamarla, el estrés y el miedo se apoderan de nosotros y nos bloqueamos por completo. No sabemos qué decir y terminamos diciendo sin sentidos y terminamos muchas veces por hacer el ridículo, y lo peor de todo es que eso nos termina llevando al fracaso y si intentamos decuadrar un cita con esta chica, normalmente nos dirán que no pues no supimos cómo calentar el ambiente para que ella acepte volver a vernos. Para este tipo de situaciones es bueno tener a mano una estrategia, la cual podamos usar sin problemas y que nos asegure la alta probabilidad de que si le decimos a esta chica que la queremos volver a ver, ella nos diga que sí. Estos pasos los he seguido sin problema y con el tiempo y la práctica, se ha vuelto más sencillo el implementarlos. Uno siempre que llames a esta chica, preséntate. Hola soy fulano, esta fulana. Eso genera en ti una actitud educada, cortés y con un alto grado de confianza y seguridad. Dos si te contesta otra persona diferente a la chica con la que quieres hablar, trata de entablar conversación con esta persona, acá debes aprender a sacar tus dotes encantadoras y causar una buena impresión, además estás estableciendo un vínculo de confianza con alguien de la casa y eso a futuro puede ser muy beneficioso para ti. Tres sedecente y cortés, si estás hablando con su mamá o una hermana intenta ser encantador, saca a flote algún comentario agradable como por ejemplo usted tiene una voz muy agradable. Cuatro si la persona con la que estás hablando te pide que le dejes un mensaje a la chica que buscas, intenta ignorar esto y trata de hablar un poco más con esta persona, si no tienes más repertorio, simplemente dile no gracias, no tengo ningún mensaje y despídete educadamente. Cinco si la chica te contesta, mantén el clima de la conversación, no esperes a que la conversación sea cincuenta. Cincuenta, al principio tendrás que calentar el ambiente, y para eso te recomiendo que pienses en un buen material de conversación, inventa o saca un tema relacionado por ejemplo con algo gracioso que te haya pasado, lo importante es que pongas un toque de buen humor con esta chica. Seis si sacas un buen material de conversación y esta chica comienza a sentirse cómoda contigo, tenlo por seguro que la cita será algo por seguro, hazla reír un poco y tendrás esa cita asegurada. Si te entonces propone que salgan, no lo pienses mucho, ella terminará por decirte qué día y a qué hora puede, entonces busca un día y una hora que a ti te sirva, si ella te saca excusas que no puede salir, entonces continúa con la conversación como si nada y al final despídete diciendo algo como me encanto hablar contigo. Trata unos días o semanas después y si no es posible, entonces intenta llamar a otras chicas. Acuérdate siempre de manejar el tono de tu voz, la velocidad con que hablas y siempre acuérdate de tener un buen material de conversación. 8. Mantener una conversación ¿Alguna vez te encontraste charlando con una mujer y de repente la conversación se esfuma? Estás ahí, tratando desesperadamente de encontrar la manera de mantener la conversación y tu mente se pone blanco. Este es un problema común que le pasa a 4 de cada 5 hombres. Echemos un vistazo a lo que sucede y cómo corregir la situación. Primero, vamos a poner una base de entendimiento. Te has dirigido o presentado a una mujer y la conversación empieza perfectamente. Lo que me dice esto es que tienes la habilidad necesaria para mantener una conversación. En segundo lugar, la conversación se esfuma o muere por completo y te quedas allí de pie recurriendo a preguntas del tipo entrevista. No es bueno, pero el hecho de que reconozcas esta situación significa que tienes las habilidades necesarias para corregirlo. Así que, ¿por qué sucede esto? Hay dos razones básicas por las que no puedes, al parecer, mantener una conversación. 1. No entiendes lo que ella quiere y estás tratando de ser considerado. 2. La has descalificado erróneamente y tu objetivo no es claro. 3. Las mujeres quieren mantener una conversación. Les encanta hablar, pero conversaciones aburridas y sin sentido no les interesan. Las mujeres quieren sentir emociones, y no tan solo sentirlas, sino que éstas sean emociones fuertes. El hombre que pueda hacerlas sentir esas emociones fuertes, es con el que ella va a mantener una conversación. Este deseo es tan fuerte que en vez de ser llamadas mujeres, se les debería haber llamado fe el males juego de palabras en inglés entre sentimientos y mujeres, algo como sentimujeres. Ellas quieren sentir emociones poderosas provenientes de hombres. ¿Cómo ves a la mujer con la que estás hablando? ¿Cuál es tu objetivo al hablar con ella? ¿Perdiste el interés en ella, o simplemente saltaste con furia a la palestra sin ningún plan? Veo más tipos con este problema que cualquier otro. Son excelentes iniciando la conversación, pero una vez que han logrado, se diluyen, porque o bien carecen de la osadía para seguir adelante o no saben a dónde quieren ir. Simplemente no saben cómo mantener la conversación en marcha. Si hablas con ella como un amigo, no pierdes algo porque no estás buscando algo. Si le hablas como si ella fuera a rasgar tu ropa más tarde, en un apasionante frenesí, bueno, eso es algo totalmente diferente. Si encuentras que tu conversación está perdiendo velocidad, pregúntate si quieres a esa mujer. Si no es así, entonces será fácil mantener la conversación porque no hay riesgo. Solo habla de lo que quieras hablar. Esto significa reclasificarla como solo una amiga o solo una conocida. Si concluyes que ella es alguien con quien te gustaría tener una cita, o llegar a desarrollar una relación, entonces vas a tener que entender qué es lo que ella quiere para poder mantener una conversación. Las mujeres quieren sentir emociones apasionadamente poderosas. Quieren sentir atracción por los hombres. Si puedes hacerla sentir emociones atractivas, buenas emociones, hacer que se sienta agradable, excitada, llena de energía, y divertida. Entonces se sentirá atraída por ti. El fondo del asunto es que si quieres mantener una conversación, vas a tener que saber que todo es acerca de ella, no de ti. Si te conviertes en el hombre que ella necesita, te deseará y podrás guiar la relación entre tú y ella en la dirección que quieras. 9. Saber si le gustó a una mujer lista de señales. Una de las partes más difíciles al conquistar a una mujer es reconocer si lo estás haciendo bien, es decir si vas por buen camino o si la estás perdiendo con la estrategia que estás usando. De hecho, si sabes cómo ligar, y logras reconocer que la estás perdiendo, puedes cambiar la estrategia a tiempo y recuperar su interés. 10. Empecemos por responder la pregunta ¿Cómo saber si le gustó a una mujer? Para ello te doy un resumen de estos otros dos artículos ¿Cómo saber si le gustó lista de señales? Y ¿Cómo saber si le gustas a una mujer lista de mensajes? Movimientos de cabeza e inclinación hacia ti, o las reacciones a tus palabras. Sonrisa mide el nivel de que tanto te sonríe y es directamente proporcional a que tan interesada está en ti. A veces ni siquiera estás diciendo algo gracioso y ella sonríe, o solo sonríe porque tú recién sonreías, No necesitas más, ella está enamorada de ti. Sonrojarse cuando le hablas. Mirarte constantemente Quitar la mirada y luego volverte a mirar. Darte cumplidos constantemente. Cruzar piernas o brazos regularmente es una posición defensiva, pero si has estudiado cómo ligar, entenderás que en muchos casos es porque perdió la posición en la que se sentía cómoda así que puedes seguir con tu plan de seducción. Estirar regularmente esta seña es para decirte que está interesada en ti y quiere que la entretengas, por eso estira para llamar tu atención. Ahora pasemos a la parte que te puede interesar en gran forma, cómo usar esta información a la hora de conquistar a una chica. Para ello dividiremos la situación en dos casos. Asumamos una cita y estando en un bar, puedes imaginarte cualquier otro lugar de conquista café, discoteca, tu salón de clases, gimnasio, etc. Pero para ejemplo asumamos un bar. Cita. Reconoces que ella está interesada por ti, por ejemplo los movimientos o las sonrisas. En este punto es cuando sabes que ella está atraída por ti. Así que tienes que usarlo hoy pronto en tu beneficio. Empiezas a hacerle bromas y a jugar con ella para lograr mayor contacto. Por ejemplo, algo simple cuando estira te haré un masaje. O cuando se sonroja. Te sonrojaste. En el primer caso, te da la oportunidad de iniciar el contacto físico, que como sabes es parte fundamental de la siguiente etapa después de lograr la atracción. El segundo caso, te dará la oportunidad de jugar con ella, pues la mayoría de las veces niegan sonrojarse y pueden empezar a reír, y puedes molestarlas con sentir pena y hasta decirles a tienes pena porque estás atraída a mí y te da pena que me dé cuenta. Par. Este es tal vez uno de los puntos más valiosos donde puedes usar esta información, pues en muchos casos puede ser que hayas dejado pasar grandes oportunidades de conocer chicas hermosas solo por no estar preparado adecuadamente. La regla es reconocer dos de los puntos anteriores en una chica, y luego te lanzas a iniciar tu estrategia de primer encuentro con una chica, si tienes dos de las señas anteriores a tu favor, eso te debe dar confianza, ya sabes que ella siente interés por ti así que no pierdes nada con ir y tratar de pasar al siguiente nivel, es decir, al menos saber su nombre. Aquí debes usar un poco más que saber que le gustas a esa chica, pero saber eso te da una ventaja. Esta información y estrategias te pueden ayudar a conocer chicas y divertirte en el proceso, cuando sabes que tantas chicas sienten interés por ti es más fácil empezar a desenvolverse en la seducción e intentar cosas nuevas, así puedes practicar qué técnicas funcionan y cuáles no. Piensa que es más fácil descartar técnicas si sabes que inicialmente se sentía atraída a ti pero algo de lo que hiciste la hizo perder el interés. Y eso siempre será más informativo que pensar que ella no tenía interés y no lograste ganar el interés. 10. ¿Cómo decirle a una mujer que te gusta? Hay muchas maneras de comunicarse con las mujeres. Pero definitivamente manera más fácil y agradable de decirle a una mujer que te gusta es coqueteando con ella. El coqueteo es lo que me gusta llamar la pre-aproximación. Una vez que has identificado a una mujer con la que deseas estar y has decidido acercarte a ella, el miedo al rechazo asoma su horrible cabeza. Es el miedo se presenta porque a nadie le gusta ser rechazado. Coquetear te permite realizar la aproximación sin comprometerte. Es como decirle a una mujer que te gusta, sin perder estatus o pasar vergüenzas. ¿Alguna vez has visto tipos que abordan mujeres solo para ser rechazados? Piénsalo. Una aproximación directa no es la forma de decirle a una mujer que te gusta. A las mujeres les gusta ser coqueteadas, que les hagan bromas y ser motivadas a interesarse por un hombre. Si coqueteas vas de incógnito. Permites que ella sepa que estás interesado, y si no ella no te responde positivamente, entonces sabrás que es una situación donde no habrá avances. No hay daño, no hay falta. Entonces ¿por qué coquetear es absolutamente necesario? Las mujeres necesitan saber que sabes cómo decirle a una mujer que te gusta. Si no puedes dejárselo saber, ella no va a estar interesada en absoluto. A las mujeres les encantan las palabras, así como los juegos de palabras. Les gustan tanto que puedes cambiar la palabra forplay juegos eróticos por wordplay juegos de palabras. Para ellas todo se trata de relaciones. Las palabras transmiten eso. Si no eres capaz de coquetearle de una manera graciosa, estarás queriéndole decir que deseas una relación, sin importar que realmente quieras una o no. Es un fino acto de equilibrio. Una habilidad que cada tipo que quiera tener éxito con las mujeres debe desarrollar. Y sin esta, no tendrás alguna esperanza de conseguir la mujer que deseas. Al estimular su mente con el coqueteo, das la sensación de ser peligroso en una forma segura. Haz tus coqueteos demasiado agresivos, y te convertirás en un chupamedias o adulador. Esa no es la manera de decirle a una mujer que te gusta. Intenta bromear sin un poco de picardía, y te convertirás en un imbécil aburrido. Las mujeres quieren un chico malo. Alguien que sea peligroso también es un poco misterioso. Él será alguien atractivo e interesante. Recuerda, mientras que ella esté en una relación, también lo estará en experiencias. Permítele que viva un poco de peligro a través de ti, y ella tomará todo el paseo. Coquetearle le dará la emoción del peligro sin sentirse realmente mal. Si sabes cómo decirle a una mujer que te gusta coqueteándole, podrás tener a todas las mujeres que quieras. 11. Cómo seducir a una mujer para llevarla a la cama rápidamente Si de verdad quieres empezar a cerrar el trato y dejarte de tonterías en cuanto a la seducción se refiere, entonces entiende que esto de la seducción no es para obtener muchos números de teléfono o para lograr hablarle a las chicas. Este juego tiene como diversión llegar a acostarte con las chicas, poder compartir el mejor sexo con ellas de manera interminable, lograr transformar tu vida sexual en algo que tú jamás lograste llegar a imaginar alguna vez en tu vida. Para comprender cómo seducir a una mujer para llevarla a la cama tienes que tener una presencia sexual, o sea tienes que responder y aceptar tus llamados sexuales que salen de tu interior, sin estos es como si no tuvieras gasolina para empujar tu auto, no sirve de nada si tú no tienes la energía sexual suficiente. Siempre que conozcas a una chica tienes que empezar a escalar físicamente, a qué me refiero con esto, simplemente a tocarla, no importa si tomas sus manos, su brazo, le das un abrazo o un beso en la mejilla, tienes que tocarla, tienes que indicarle que estás hablando con ella porque te gusta y no te importa decírselo físicamente. Un error de principiante es comunicar verbalmente el gusto por una chica, es como falta de seguridad, falta de plática, y es como decirle a la chica que sólo te importa su físico, probablemente no tendrás mucho éxito con un juego así. Por otra parte si la tocas, te diviertes y te conectas en el momento con ella, el éxito está asegurado. La regla es esta, si te mira quiere que le hables, si te habla quiere que la toques, si la tocas quiere que la beses y si la besas quiere que te acuestes con ella, es la técnica de la escalación, no te digo que hagas esto como un loco pervertido, tú mismo por medio de la experiencia te darás cuenta cuando dar cada uno de estos pasos, pero no seas cobarde inténtalo. Espero que te haya gustado mucho este reporte especial, y lo más importante, que te sirva para lograr conquistar esa mujer que tanto añoras. Ahora es tu turno, sal y empieza a conquistar mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!